Una mujer perdió el control de su vehículo cuando otra unidad la invadió el carril y terminó impactándose contra el barandal de un puente ubicado sobre el boulevard Venustiano Carranza. El percance fue a las 2 de la tarde del martes cuando Emilia Fernanda Márquez de la Garza se desplazaba en su Chevrolet Chevy en dirección de norte a sur y al bajar el puente del cruce con Pedro Figueroa perdió el control. La joven señaló que otro vehículo volanteó y la invadió el carril, lo que hizo que ella se asustara y debido a la velocidad giró sobre su eje hasta que la unidad quedó embestida contra el muro de contención. En el lugar no hubo personas lesionadas y no se retiró de la presencia de paramédicos quedando el incidente en daños materiales. Al lugar llegaron elementos de la policía de tránsito y se entrevistaron con la conductora así como con el conductor del vehículo que le invadió el carril. Sin embargo, las autoridades al realizar los peritajes descartaron que hubiera contacto entre las unidades. Debido a que no se llegó a ningún acuerdo con la responsable, se consignó el caso y se turnó al Ministerio Público, así como se deberán pagar las multas correspondientes.